Bienvenidos todos. Este es nuestro programa institucional El Repaso. Lo que hacemos cada semana es volver al texto del Evangelio del domingo anterior. ¿Y por qué volvemos? Porque es muy grande la riqueza que nos regala la Iglesia en los Evangelios, pues de cada día, pero muy especialmente los Evangelios de los domingos. ¿Recuerdas domingo pasado, domingo segundo de Adviento? Y recuerdas el mensaje, el poderoso mensaje que nos llega a través de Juan el Bautista. Así que volvemos a ese texto, un par de versículos del capítulo tercero de San Mateo. Ahí queremos regresar, pero antes, por supuesto, vamos a prepararnos con una oración, porque es la oración la que nos abre el verdadero sentido de la Escritura. Así que pidamos al Señor que nuestro corazón esté dispuesto, como el corazón de la Virgen, para recibir la palabra del Señor. Así que allá vamos, pero primero repito la oración. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amigos, pues vamos allá. Vamos a nuestro texto. Aquí lo tenemos. Son los primeros dos versículos del Evangelio según San Mateo en el capítulo tercero, Mateo tres, versículos uno, dos, con una ligera adaptación para la música, porque nosotros nos acercamos a estos textos con la música. En tais gemerais e queinais paraginetai, Yohannes, oh Baptistes, Yohannes, oh Baptistes, en Teremotes, Yudai, Aislegon, metanoite, engiquen, evasileia, tonuranon, evasileia, tonuranon. Pues ya se sabe que estamos recordando ahí, pero escucho otra vez la melodía. En tais gemerais e queinais paraginetai, Yohannes, oh Baptistes, Yohannes, oh Baptistes, en Teremotes, yudai, Aislegon, metanoite, engiquen, evasileia, tonuranon, evasileia, tonuranon. En tais gemerais e queinais paraginetai, Yohannes, oh Baptistes, Yohannes, oh Baptistes, en Teremotes, yudai, Aislegon, metanoite, engiquen, evasileia, tonuranon, evasileia, tonuranon. Ese es el texto, es uno de los textos más largos que hemos tenido aquí en el repaso, y por supuesto está recordando la labor de ese gran precursor. Aquí tienes la transliteración, para pronunciarlo un poco más fácil en nuestra lengua, en tais gemerais e queinais paraginetai, Yohannes, oh Baptistes, en Teremotes, yudaias, yudaias, legon, metanoite, engiquen, evasileia, tonuranon. En tais gemerais e queinais paraginetai, Yohannes, oh Baptistes, yohannes, oh Baptistes, en Teremotes, yudaias, yudaias, legon, metanoite, engiquen, evasileia, tonuranon. Yo creo que hay varias palabras que quizás nos resultan un poco familiares. Este gemerais, acuérdate siempre por hemeroteca, aquella sección de un depósito de textos que contiene los diarios. Gemerais, los días, ¿no? Luego tienes aquí a Yohannes, oh Baptistes. Eso no tiene ninguna duda, ¿no? Juan el Bautista, Yohannes, oh Baptistes. En Teremotes, acuérdate un ermitaño que vive en el yermo, el que vive en el eremo, eremo, ese es el desierto. En Teremotes, yudaias, el desierto de Judea. Legon, diciendo, metanoiete, la metanoia, metanoia, ¿qué es? O metanoia, sería la pronunciación correcta. Metanoia, ¿qué es? Pues metanoia es la conversión. Enquiquen, je basileia, tonuranon. Je basileia, una basílica, acuérdate por la basílica. La basílica es la basileo zoicos, es la casa del rey. Entonces, je basileia, tonuranon, es el reino de los cielos. Uranon, acuérdate por el planeta Urano. Je basileia, tonuranon. En tais gemerais ekeinais, en aquellos días, paraginetai, joanes, jo baptistes, aparece, paraginetai, el verbo paraginomai, aparece, se hace presente. Pero trae un elemento de sorpresa este paraginetai, aparece, ¿no? Paraginetai, joanes, jo baptistes, aparece, surge, llega, joanes, jo baptistes, Juan el Bautista. En teremotes yudayas, legon. Legon, diciendo, en el desierto de Judea, metanoiete, ¿qué es eso? Convertíos. Enquiquen, se ha acercado, está cerca. Je basileia, tonuranon, está cerca, el reino de los cielos. En tais gemerais ekeinais, paraginetai, joanes, jo baptistes, joanes, jo baptistes. En teremotes yudayas, legon. Metanoiete, engiquen. Je basileia, tonuranon. Je basileia, tonuranon. Ese es el llamado a la conversión. Ese es el llamado que nos hace esta palabra poderosa del Señor a través de Juan el Bautista para que tengamos un verdadero adviento. Vamos a cantarlo una última vez. Anímate, me acompañas. En tais gemerais ekeinais, paraginetai, joanes, jo baptistes. Joanes, to baptistes. En teremotes yudayas, legon. Metanoiete, engiquen. Je basileia, tonuranon. Je basileia, tonuranon. El gran llamado de Juan el Bautista, el gran llamado del Adviento. Convertíos, está cerca el reinado de Dios. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga.